¿Qué pasa por los chicos? Estamos aquí de vuelta, bueno de vuelta, estamos en un blog informativo especial para el canal Llevo unos días y anunciando un gran cambio en el canal, incluso dije que iba a ser una animación para el canal Pero para que sea una animación a largar la espera cuando ya os quiero decir lo inminente Os quiero decir una cosa que llevo ya tiempo planteándome y claro, yo voy observando porque quiero tanto lo mejor compararme a mi canal Como lo mejor para ofrecer a mis polluelos, a los que me veis, por cierto Ya que estamos voy a responder una cosa sobre el tema de polluelos Os digo polluelos de cariño, no porque os digan no Os digo polluelos de cariño, empecé diciendo polluelos a los nuevos que juegan, no es nada no Pero al final se quedan como polluelos para los que mis suscriptores son mis polluelos Y tal, corra, ya está, vamos a pasar Os digo, el cambio que va a traer el canal es que tenía pensado abandonar a Ion Y todos los MMO durante unos meses para retomar o probar otra cosa en el canal Me lo he planteado mejor y bueno, he pensado que Por ejemplo, lo único que voy a dejar en el canal ahora mismo son los desplay ¿Por qué? Bueno, yo creo que vosotros estáis hartos de estar jugando a Ion, a Blade & Soul o a otro juego Y no vais a entrar a mi canal para ver algo que vosotros ya habéis hecho Que es levear, un lesplay Lo malo de hacer lesplay es que me quitan un tiempo precioso Para hacer guías, que es lo que verdaderamente me hace falta Guías de Ion, guías de Blade & Soul, guías de otros juegos Los lesplays siempre los puedo traer en algún que otro directo puntual Llevo mucho tiempo haciendo directos todos los días Haciendo lesplay todos los días Y no, es un error muy grande Hay quests muy importantes en Ion, por ejemplo A lo que a mí me gustaría hacer guías Y me lo estoy pidiendo mucho Por ejemplo, el set de Banyan de 65 También tengo en el tintero haceros la guía máxima por clase Es decir, hablar en cada vídeo En vez de hacer un vídeo gigantesco hablando de toda la clase Voy a traer un vídeo por cada clase Donde habrá el set, la build de estigma Un poquito de cada clase Para que sepáis Aparte, os quiero indexar al canal ¿Indexar qué quieres indexar al canal? Os quiero crear un vídeo Donde tengáis botones Y a partir de ese vídeo os podáis guiar E ir, bueno, o acabar A la lista de producción que vosotros queráis Ya tengo un vídeo por ahí Pero lo voy a actualizar Mejor, para que sea fácil Es como si tú veis en una página web Ay Ogo, coño ¿Qué más? El tema ese El tema era ese que yo quería coger Y dejar de hacer Dejar a Ion de lado Y yo digo, pero es que Dejar de hacer algo Por el cual me he hecho famoso En el mundo de Ion y Youtube Bueno, famoso Tampoco tengo un millón de suscriptores Tengo 6.000, casi 7.000 Pero ya me entendéis Eh Yo en mi casino no me considero Un pro jugando a ningún MMO Para nada Pero sí me considero pro jugando A juegos de FPS Eso sí Porque me gusta de foto amo Me encanta Pero por eso mismo No voy a coger Y seguir mareando la pardita Como se puede decir Voy a dejar de hacer Let's Play ahora mismo No quiere decir Que no vaya a jugar Es decir Que no grabe Un Let's Play Con su zaka No quiere decir Que no vaya a levearla Porque me hace falta levearlo Para poder traer Los próximos guías De todas las clases Por eso mismo Yo antes que hacía Yo antes que cogía Entre el lunes y el miércoles Grababa toda la semana Y los días posteriores Pues leveaba ¿Por qué también Mi sólcero que tengo en Beritra Lo subí a 65 en una semana? Porque no lo grabé No lo grabé No tenía la presión La presión de estar Joder, estoy grabando Tengo que hacer esto O joder, estoy en directo Quiero que traerle a mi A lo que me está viendo calidad No tengo esa presión Por eso Mejor voy a coger Y voy a hacer guías Que es lo que voy a hacer Farta guías Ya sabéis levear Tendré guías Muy importantes De cómo levear Pero voy a hacer falta Guías de equipación Guías de Eso Pa' todo Pero no de Ion De Ion De Abraham Saul No quiere decir Tampoco que vaya a dejar De hacer directo Todo lo mío Alcora Tendréis directo Y también Seguiré Shizuka Llevo un tiempo Sin traerla Que no me va a traer Shizuka Y también otros juegos Tengo que grabar Otros juegos Guías de otros juegos Guías de Black Desert De Terra Mucha cosa Por eso amigos míos A veces Puntualmente Porque yo no veo necesario Tendréis Suba un Let's Play De algún juego Pero quiero subirlo Puntualmente Pa' dejarlo con la ganita Y que diga Hostia un Let's Play A ver A ver que hace No quiero repetirme No me gusta repetirme No me gusta Hacer siempre lo mismo Lo odio Lo odio Soy una persona Que me gusta Y no soy una persona Creativa Me gusta crear Me gusta hacer cosas nuevas Que va por traer Y me estoy dando cuenta Que me he metido En un hoyo Donde siempre hago lo mismo Por eso amigos míos A partir de ahora Lo mismo no ver In Let's Play Lo mismo un día No subo nada No quiere decir Que no esté trabajando Voy a estar Grabando guías A partir de ahora Hace mucha falta Las guías En Ion Y en otros juegos Por eso Espero que lo comprendáis Que queréis suscribiros Suscribiros Que apoyéis mi idea Pues mira Soy bienvenido Así que ya sabéis Espero que apoyéis la idea Porque me hace mucha falta esto Y os digo He estado a punto De dejar Ion Durante un par de meses Y dejar todos los MMO También deciros Que a partir de ahora Voy a ver Otra cosita Por ejemplo Me gustaría traer Juegos de terror Me gustan los Surviva Horror Los Surviva Horror Tengo muchos Y el primero que voy a traer Va a ser Silent Hill 2 Atanto al canal Porque ya os digo Ya os digo Los cambios van a ser muy buenos Y yo creo que sí Y como no Y como siempre digo Seguidme en Twitter En Facebook Y en Instagram Si queréis verme el loco Si queréis ver fotos mías Si no es loco Ya me siguen varios Y ya está Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós Chau Chau